Bien, quiero contarle y si tienen alguna persona que apoya toda esta decisión que ha generado la empresa Quantum, que es la empresa que hace, que elabora, que realiza los autitos eléctricos, bueno, es mi persona porque realmente es una maravilla que Bolivia pueda entrar dentro de la industria automotriz. Para esto está con nosotros Daniel Mercado, el gerente regional de La Paz, que lo hemos invitado para que nos cuente. Bueno, hay un decreto que se ha generado importante para incentivar a la posibilidad de seguir la industria de los autos eléctricos. Ya el 2030, supuestamente, los países debemos cambiar todas las matrices energéticas para dejar de generar estos gases de efecto invernadero que le hacen tanto mal al planeta. Daniel, gracias por estar con nosotros. Excelente, Lorena, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá, un saludo a todos. Y, bueno, comentarte que, bueno, ese decreto supremo, actualmente estamos con el 3945, que justamente es el que incentiva a que los vehículos eléctricos o todo lo que tenga que ver con la electromovilidad, tenga una subvención y no pague impuestos al entrar a Bolivia. Entonces, vale decir que todo lo que se traiga de otros países con referencia a la electromovilidad está libre de impuestos, lo cual es una ventaja para nosotros, ya que no todos los repuestos los tenemos a disposición aquí en Bolivia y no todos los repuestos los podemos producir nosotros como industria nacional. Sin embargo, es un diseño nacional, es tecnología boliviana, son nuestros recursos humanos los que han generado todos los softwares y tecnologías para poder producir estos autos. Así que el diseño es de Quantum, es 100% boliviano y nos sentimos muy orgullosos de poder presentar un auto completamente eléctrico y boliviano además. ¿Cómo van las exportaciones? ¿Se están exportando los autos a México? Sí, actualmente tenemos presencia en cinco países, Bolivia, Paraguay, Perú, El Salvador y México. En El Salvador estamos haciendo un hub para poder distribuir al resto de Centroamérica. Sin embargo, en México tenemos una alianza estratégica para comenzar a producir los autos con tecnología boliviana, pero en México, tal vez para hacer una distribución mayor, no solamente en Centroamérica, sino a nivel de toda la región y por qué no más adelante, cuando ya podamos cumplir la normativa de los países del primer mundo, también poder exportar a esos países. Tengo entendido que en el país el departamento que más compra y que más echa mano de los autos eléctricos es Cochabamba. Exactamente. ¿Por qué es esto? Cochabamba porque ha sido el lugar donde hemos iniciado operaciones. Es una empresa que justamente anteayer estábamos de aniversario, tenemos cuatro años. La empresa se inició en Cochabamba, se reunieron cinco personas a diseñar la empresa, posteriormente se fundó el Quantum Motors con 13 personas y hoy por hoy ya somos más de 100 personas a nivel nacional con presencia en cinco países. O sea que todo inició en Cochabamba y es un poco como el apoyo regional del cochabambino a la empresa automotriz o a la idea que dieron los fundadores que son de Cochabamba, José Carlos Marqués y Carlos Oruco. Bien, una maravilla que tengamos autos, eso va a hacer también que Bolivia crezca, porque la exportación también genera algo de divisas para Bolivia. El autito es pequeño, se carga, el tema del cargar el auto de repente es algo con lo que podrían tropezar o tropiezan actualmente, por lo menos en La Paz no hay tantos cargadores para los autos eléctricos. ¿Cómo solucionan esto? Bueno, le comento que tenemos la red de cargadores más grande de Bolivia, porque en cualquier enchufe 220 de corriente completamente normal se pueden conectar estos autitos. Vale decir, si yo en mi casa lo he cargado, llego a mi trabajo y tengo un enchufe convencional de 220, lo puedo enchufar mientras estoy trabajando y en la noche retornar a mi trabajo o a mi hogar. Sin embargo, el auto con una carga completa tiene una autonomía de hasta 80 kilómetros. Normalmente lo que hemos visto nosotros es que los autos al día utilizan entre 30 y 40 kilómetros cuando se les da muchísimo uso, pero normalmente se utilizan 20 kilómetros en promedio. Entonces 80 kilómetros realmente está por encima de la capacidad que realmente necesitamos. O sea, puede durar dos o tres días, digamos, la carga. Totalmente, sí, sin ningún problema. Entonces, si es tan fácil, es como el cargador del celular. Totalmente, es como cargar un celular en la noche, dejo cargando mi auto y al día siguiente lo utilizo. Es así de fácil. El auto es pequeño, es para el conductor del auto y tiene un asiento adicional. Exactamente. Sí. El auto está diseñado para manejarse de manera urbana. Normalmente, el 90% de los casos cuando manejamos nuestros vehículos, vamos solos o con un acompañante. En el asiento de atrás se pueden llevar dos personas y tiene una capacidad de hasta 250 kilogramos adicionales para poder llevar carga en los autitos. Así que si bien son muy pequeños y son compactos, tienen muchísima capacidad, no solamente para llevar otros dos pasajeros, además del chofer, sino también para llevar carga en general. Claro, imagínese una ama de casa que va al mercado, sale con las compras y necesita un poquito de espacio. Así es. ¿Cuál es la idea? ¿A dónde está apuntando Quantum cuando ya Bolivia está en este auge de... Bueno, el próximo año ya empezamos a tener las baterías de carbonato de litio y me imagino que esto coadyuva muchísimo a la empresa Quantum. Por supuesto que sí, y bueno, nuestra idea es alinearnos con el objetivo como país, tanto en la matriz energética, que queremos poco a poco irla transformando en energías alternativas, y también alineando las reservas de litio que tenemos. Además de Quantum Motors, tenemos una empresa que se llama Quantum Batteries, la cual ya está produciendo baterías bolivianas de litio, y lo que queremos es justamente utilizar el litio boliviano para poder expandir esta operación, y nuestra demanda no solamente sería a nivel Bolivia, sino de toda la electromovilidad que exista en la región que tengan baterías de ácido de plomo o baterías de litio que ya hayan quedado obsoletas y que nosotros podamos entrar a cubrir esa demanda como empresa boliviana. Entonces, sí tenemos un objetivo bastante grande, no es ni siquiera a largo plazo, es en los próximos meses inclusive y los próximos años que ya necesitaríamos nosotros iniciar a alinearnos como país y como empresa. ¿Cómo les va en La Paz? Es una pregunta mía, de curiosa, con lo más que soy, porque en Cochabamba sé que les va bárbaro, en Santa Cruz también. Bueno, en La Paz tuvimos un comienzo un poco más difícil, porque la gente siempre tiene este escepticismo de que los autos no puedan subir pendientes, nuestra topografía es demasiado accidentada. Entonces, en ese sentido, para nosotros brindarle realmente un vehículo que le sirva al paseño, hemos diseñado el nuevo E4 con corona de montaña. Ah, maravilloso. Entonces, es un auto que está especialmente diseñado para la ciudad de La Paz. De hecho, le queríamos llamar el E4 paseño o de La Paz, pero no lo hemos hecho precisamente por un tema estratégico, porque el auto va a salir del país y queremos que tenga un nombre universal. Entonces, el E4 de montaña viene con corona de montaña, un controlador especial para las pendientes y con una potencia que sube cualquiera de las pendientes que podamos tener aquí en La Paz. Inclusive la Loaiza. Inclusive la Loaiza, inclusive la que ustedes me digan. En la Alcoreza tenemos un video en YouTube, para que la gente pueda ver que es una subida bastante difícil. Bastante fuerte. Daniel, ¿cuánto está costando cada auto? El que tiene corona de montaña está en 7600 dólares. Bueno, no lo suba más de precio, porque ese es también el gancho que ustedes tienen, lo accesible que es el auto, ¿no? Exactamente. Al momento somos el auto más económico del mercado. Entonces, es un auto boliviano diseñado para los bolivianos. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por haberlo. Por favor, es un placer. Bien, nosotros queríamos siempre llevarle cosas buenas también. Estas son noticias buenas para los bolivianos. Un auto en 7600 es un auto súper accesible para todo el mercado. Nosotros nos despedimos. Estaremos el próximo viernes siempre en esta hora de economía. Adrián. Así es, Lorena. Se nos acabó el tiempo, pero ya el próximo viernes vamos a tener mayores novedades, mayores noticias en el ámbito económico. Que tengan un buen fin de semana. Permiso.